El número de sociedades mercantiles creció un 20% a comienzos del verano en nuestra región. Un repunte nada desdeñable que nos sitúa la cabeza a nivel nacional junto con Extremadura. En datos generales, las empresas que comenzaron su andadura ascendieron a 7.600 en España, un 0,8% más que el mismo mes del año anterior. Con este crecimiento, en el mes de junio la creación de sociedades mercantiles encadena tres meses consecutivos de subidas. Estas se dedican en su mayoría al comercio, un 22%, y a la construcción, un 20%. En términos monetarios, para crear estas empresas se suscribieron cerca de 300 millones de euros y 2.500 empresas mercantiles ya creadas ampliaron capital el pasado mes de junio. En esta senda de emprendimiento también hemos conocido que un total de 7.200 personas capitalizó el paro el pasado mes de mayo para abrir un negocio como trabajadores autónomos, un 10% más que hace un año.